y se dio la partida de los 400 metros combinado categoría 16, 18 años donde estamos viendo a las mejores 8 de Sudamérica en esta prueba hablábamos un poquito de los papás, de los nervios, de la presión de todo lo que siente un papá ¿tú cómo manejabas ese tema con los tuyos? a ver, yo creo que los papás también sufren más de los nervios que nosotros mismos que vamos a competir a veces también ven nuestros errores y nos tratan de ayudar diciendo acá puedes mejorar y al final, o sea, tomas ese consejo pero al final es ver más, hablar más con tu entrenador y bueno, tomar el consejo y hablarlo con tu entrenador siempre Sí, así es, porque los papás, ojo, estamos para apoyar no para presionar así que señores, déjenle ese trabajo a los entrenadores las correcciones, las sugerencias, todo déjenselo a los entrenadores y ustedes apoyar a sus hijos y vemos la vuelta de Mariposa a espalda que Agostina Gein está dominando la prueba muy seguida de Francesca Rossi que va por el 5 y Costas Oliveira de Brasil que va por el carril 3 ya les decía yo por la mañana y durante el 200 combinado que para mí y para muchos entrenadores siempre gana las pruebas de combinado el mejor pechista está comprobado eso a nivel mundial así que por ahora las argentinas dominando la prueba tanto Agostina Gein como Francesca Rossi están dominando la prueba ahí vemos a Agostina y a Francesca que han sacado una ligera ventaja ya sobre Costa Oliveira de Brasil y sobre la otra brasileña Marcondes pero todavía falta mucho puesto que pecho es sumamente importante como ya lo decíamos y bueno, el remate de libre así que también es muy importante los cambios de estilos las vueltas son muy muy importantes ahí vimos a Francesca haciendo la vuelta de Ryan Lochte y vamos a ver cómo les va para hacer esa vuelta hay que tener mucho aire mucha capacidad aeróbica y nos vamos con el pecho señores donde siguen las argentinas dominando por ahora la prueba seguidas de las dos brasileñas tenemos dos argentinas y dos brasileñas peleando por las medallas vamos, vamos chicas a dar lo mejor de sí todas y en la vuelta de pecho sigue Agostina Gein en la punta no debería haber sorpresas para Agostina puesto que es nadadora librista y ya ganó varias medallas de oro en las pruebas de libre Francesca Rossi sigue en el segundo lugar muy seguida de la brasileña que le ha recortado la ventaja en el estilo pecho Marcondes vamos a ver y se mantienen por ahora las dos argentinas en la punta Agostina Gein por ahora con el primer lugar y Francesca Rossi por ahora con el segundo puesto muy seguida de Agata Marcondes de Brasil vamos a ver el remate quién tiene más energía y cómo se quedan finalmente las posiciones por mi experiencia diría que nada va a cambiar Cao ¿tú qué opinas? Sí, ya este a este paso ya tienen una considerable ventaja yo no creo que haya sorpresas ya se sabe el podio así al parecer se quedará Argentina Argentina y Brasil con el podio con Agostina Gein con el oro por ahora Francesca Rossi con la plata por ahora y experiencia diría que nada va a cambiar Cao ¿tú qué opinas? Sí, ya este a este paso ya tienen una considerable ventaja yo no creo que haya sorpresas ya se sabe el podio así al parecer se quedará Argentina Argentina y Brasil con el podio con Agostina Gein con el oro por ahora Francesca Rossi con la plata por ahora y Agatha Marcondes de Brasil con el bronce tremenda carrera que han hecho estas chicas de punta a punta y se queda Agostina Gein a muy poquito del récord con el oro Francesca Rossi con la plata y Agatha Marcondes de Brasil con el bronce cuarto lugar también se queda Brasil quinta Colombia con Tiffany Murillo y sexta y séptima barrera de Perú y Quispe de Ecuador excelente las chicas la felicidad lo dice todo oro y plata para Argentina extraordinario de punta a punta se fueron las chicas todo el tiempo estuvieron en ese orden lo único que varió un poquito fue el tercer y cuarto puesto verdad en pecho había se despuntó la del carril 6 sobre el carril 3 que venía tercera hasta espalda extraordinaria la performance de estas nadadoras nos están estamos esperando los resultados oficiales ¿qué te pareció el 400 combinado ¿cómo las viste a las chicas? es una prueba bien cansada el 400 combinado es saber dosificar en cada estilo la energía la fuerza para poder rematar las vi bastante consistentes a todas al final pudieron rematar bien como digo es una prueba bastante de resistencia se entrena todos los estilos todos los músculos funcionan en este en esta prueba de manera diferente terminas bastante cansado y nada felicitaciones a las chicas y nuestro amigo Federico debe estar ahí saltando en una pata felicitaciones a Fede por la medalla de plata conseguida por Francesca nos vamos con la premiación de lo que fue los 400 metros combinado femenino menores de 15 donde Argentina se quedó con el oro y la plata y Brasil con el bronce congresista de la república y ex nadador seleccionado peruano acompañado del señor Nicola Ustavich presidente de la Federación Deportiva Peruana de Natación vemos en pantalla a nuestro congresista César Revilla muy ligado a la natación desde hace muchos años los hermanos Revilla de Piura premia Nicola Ustavich la medalla de bronce para medalla de plata la nadadora Francesca Rossi de Argentina premiará César Revilla a Francesca Rossi de Argentina la amante congresista y campeona sudamericana la nadadora y el oro para Agostina Gein de Argentina linda imagen las dos chicas abrazadas escucharán el himno de su país estas son las cosas que me gustan del deporte escucharemos el himno de Argentina de Argentina Y luego de escuchar el himno de Argentina, nos quedamos con esa imagen de las chicas abrazadas y esto es el deporte, señores. Es increíble esto, Kaori se reía y decía, parecemos Andrea Cedrón y yo, porque así ellas siempre nadaban las pruebas de fondo y subían las dos al podio y el orden a veces cambiaba entre ellas, pero siempre muy amigas y eso es lo que nos deja el deporte, señores, en la amistad, la solidaridad entre deportistas.